Sí, hay que hablar de lo que va a impugnar el PRI, resultados en cinco municipios, que sea Chavinda, Ocampo, Jacona, Tangancícuaro, Tarímbaro, bueno pues en donde hay ciertas formas o situaciones que no les han gustado, ¿nos puedes platicar? Es correcto, mira, en Ocampo hubo quema de urna, los funcionarios de casilla abandonaron las casillas, hubo un desaseo en cuanto a la recopilación de las mismas, en la que tuvo que intervenir inclusive el ejército, esto derivado a disparos y quema de urnas, y obviamente pues vamos a impugnar la elección para que haya una elección extraordinaria. En el caso de Tarímbaro y Tangancícuaro, fue la diferencia de votos y en Jacona es muy similar a lo de Ocampo, sustrajeron sujetos armados, casillas de los hogares de los funcionarios de casilla y quemaron, desaparecieron las mismas, casualmente esas casillas tenemos, el PRI tiene un histórico, una votación histórica muy importante, son las casillas en las que vota incluso nuestro candidato a presidente municipal. Gracias. Gracias.